El gobierno bolivariano Hay paramédicos, hay asistencia vial, hay atención inmediata y todos estamos entrenados para asistir en el momento de cualquier acceso Jaiman El Trudis en la lista por Miranda El 6 de diciembre, darle seleccionar todo Arriba y a la izquierda, PSV El pueblo para la asamblea como sea Por Venezuela Para la asamblea como sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!